El canciller Moreno dijo, Chile respetará la sentencia, sea cual sea. Después que Adamant dijo estas, digamos, descabelladas posiciones, creo que a los 30 minutos salió Piñera y dijo, Chile es un país civilizado, lo mismo que el Perú. Y que en la eventualidad de que las sentencias no le favorezca, nosotros estamos seguros que también si sucediera con el Perú, ambos países van a respetar las sentencias, sin ningún alarde militarista. Pero nosotros también tenemos que ser realistas. Y ese viejo refrán que siempre lo citamos, los países no tienen amigos, tienen intereses. El Perú debe de estar ya preparado para la eventualidad de que Chile no quiera aceptar esta sentencia. Yo no creo, lo digo sinceramente. En caso de que Chile se pusiera al borde de una sentencia de la Corte Internacional de Laia, no la aceptara Chile, estaría en una situación muy difícil. Muy difícil en la medida de que sería un país hasta proscrito por el derecho internacional. En momentos que Chile está en un proceso muy claro y muy evidente de avance, de modernización. Y de reconstrucción también. Y de reconstrucción. Y hasta de que sea considerado la potencia regional de América del Sur.